¡Hola chiquillas! Espero que estén muy bien, bienvenidos a los Vlogmas de este año 2018 Ya no sé ni qué día vivo Estoy así porque estoy saliendo a juntarme con una chica que me va a comprar una cosita Estoy vendiendo mercadillo en mi otra cuenta de Instagram por si acaso si quieren ir a mirar que todavía hay cosas ArrobaGia.closet, hay ropa y también hay maquillaje, esmaltes de uñas y cosas Cosas nuevas, cosas usadas, ya, eso es como un aviso de utilidad pública Lo otro es, claro, bienvenidos de nuevo a los Vlogs Hoy día es viernes 30 y estoy grabando para empezar este fin de semana porque también quiero comentarles eso aquí Yo quería hacer este año Vlogmas diario, creo que, no sé si nunca he hecho Vlogmas diario Porque vengo haciendo Vlogmas hace harto, creo que en 2014 o 2015, 2015 creo parece No recuerdo si esa vez hice diario o hice semanal o hice varios días Pero el año pasado también hice semanal porque me tocó trabajar Y este año también, pues, yo había pensado hacer diarios Y porque no sabía que tenía que trabajar y me tocaba full time Voy a estar este año en Urban Decay, París Marina Ustedes saben que he estado trabajando en los últimos tiempos ahí Y me querían para apoyo navidad Yo pensé que solamente iba a ser algunos días cuando me llamaran o la semana de navidad Pero resulta que va a ser full Así que, adiós vida Y me va a tocar otro año dentro de, otra navidad dentro del mall Pero bueno, esto va a ser una inversión a largo plazo Porque quiero cambiar el teléfono y para eso necesito invertir Y tener, obviamente, dinero, así que estoy trabajando para eso Y me da un poquito de pena Tengo sentimiento encontrado y estaba así como entre la espada y la pared Porque justo me habían invitado a varios eventos este mes Que al parecer ya no podré ir O no sé todavía porque no sé mi horario No sé nada todavía Solo sé que mañana empiezo a trabajar hasta el 31 de diciembre Entonces, espero que me inviten a un evento en enero Porque ahí voy a estar disponible Ya sería el 2019 Pero bueno, ahí estamos viendo qué pasa en la marcha Igual, obviamente, estoy contenta de trabajar Que los chiquillos me hayan considerado Y que me quisieran para ayudarle a su equipo Y también, por otro lado Contenta de que las marcas me hayan considerado para su evento Y una lástima que no pueda ir Estoy muy triste por eso Pero, ¿qué se le puede hacer? Ayer hablaba con mi mamá y me decía No se puede tener todo en esta vida Y sí, me da un poquito de rabia, sí Porque todo el año que estuve sin pega Y tampoco me estaban considerando para ningún evento Nada, no me invitaban a nada Y ahora cuando viene todo, todo se junta Lady Murphy, que es lo que le dicen Pero bueno Así que ahora voy a eso, como les dije Y más tarde les cuento más Acabo de encontrar el campaguit Todo lo de Navidad está con 70% Y yo hace mucho que quiero un cascanueces Y siempre son caros Miren, valía $22,990 Y está a $6,000 Así que me voy a llevar uno Un señor cascanueces Deberían haber amientos Esta losa también está muy, muy hermosa Me la compraría, pero no la voy a ocupar Porque voy a estar trabajando Miren $8,000 Y eso está con un descuento ¿Cuánto costará? Muy, muy barato 2006 Queda esta maravilla Bueno, me fue mal con mi retiro Porque Bueno, era súper enano el short Que me había comprado No sé si yo me equivoqué Vi mal la tabla O no sé qué onda Pero era enano Así que lo tuve que devolver Me devolvieron el dinero Y para comprar otro El problema es que yo lo compré en oferta Y ya no está en oferta Así que no lo voy a comprar de nuevo Y de ahora tengo mucha hambre Pasé, bueno Por el rato que tuve en el mall Estaba llenísimo Todavía no es diciembre Y ya está Así como Dejen Mañana ya empiezo a trabajar Hoy día mi último día libre Así que salí volando de ese mall Porque no quería Meterme ahí de nuevo No voy a almorzar Porque tengo hambre Volví al depa Y Estoy como casi bien Era el tiempo Creo Porque quiero cansar De grabar un video Antes de salir A las 6 de la tarde Tengo entregas De ropita Y además Voy a una masterclass De Benefit Acá en Viña En el centro en Falabella Sucre Así que tengo que estar Como ready para eso Entonces Son como las 3 ya de la tarde Así que O más No lo sé Me vine volando a la casa Me pedí un rapi Y pedí a choclonados Que es como el pedido seguro Que Me he pedido como 3 veces ya el mismo Que sale muy rápido Es lo más rápido que puedes llegar Aparte que está aquí cerca Y lo hacen rápido Y además Te lo traen así rápido Y todo Muy rápido Y es rico Obvio Así que me estoy tomando Una agüita Esto Voy a ver un rato La tresería Y me tengo que arreglar Este pelo Que me lo lavé Y se me secó Al aire libre Entonces por eso está así Hola de nuevo No sé cómo me estarán viendo Y si tengo Un poño parado Que me estoy alisando el pelo Ahora Espero tener tiempo Son las 4 y media Si no me equivoco Sí Me voy a alisar el pelo Así rápidamente Me voy a maquillar Para el evento Y lo otro Es que Bueno no es un evento Es una masterclass ¿Ya? Y es para clientas Me invitaron Igual feliz Y Ah y quiero mostrarles O sea no quiero mostrarles Lo voy a Quiero alcanzar a grabar Eso es lo que quiero decir Quiero alcanzar a grabar ahora El review De las extensiones Que no sé dónde las dejé Aquí Me llegaron Otras extensiones De Irresistible Me Maravillosos de ellos Que siempre me han mandado regalitos Igual que en la plancha Y todo Que me auspician Y quiero probarlas Y quiero dejar grabado el video Aunque no lo pueda editar Pero tenerlo listo Para después Editarlo Los siguientes días Algún día que tenga libre Y subirlo pronto Ay estaba intentando grabar el video De las extensiones Y no puedo Porque miren Y también me las quería poner ahora Pero no pasan No pasan Porque tengo el pelo muy desteñido Acá abajo Entonces se nota Voy a tener que tonalizarme Lo negro Y tener todo el pelo negro Y de ahí me van a resultar Estoy atrasadísima Ya estoy aquí En el evento Masterclass De Benefit Estoy tomándome una champañita rosada Y comiendo comida rosada Y estamos viendo Cómo maquillarse en 5 minutos Chiquillas aquí en el evento Adivinen a quién conocí Miren con qué detrás Hola Fran Decurimos que somos como armas gemelas Sí O sea que onda Hiperventiladas Una muertecita Nos gustan las mismas cosas Amamos Benefit Somos muy rosadas Nos gustamos Así que ahí Nos vamos a estar viendo prontito Lo van a ver pronto Más seguido Sí Y pásense al cadáver De la Fran también Que se lo voy a dejar aquí abajito Ya Ahí nos vemos Ya volví al depa No sé cómo ando de maquillaje No, sí estoy bien Es que esta luz Como que me enfoca Desde arriba hacia abajo Pero sí Está bien Y no me hice las cejas Para ir a Benefit Así de pavo yo Cuando traté de hacer un video Y no me resultó Ahí perdí tiempo Pero Me fue bien con el outfit Porque me lo Me lo piropiaron Varias chicas me preguntaron Dónde era esta blusa Y les voy a decir al tiro Porque probablemente me preguntan También ahora Es de Sibila Pero la tengo del año pasado Ya yo me la compré Para hacer la práctica El año pasado Y Se la he mostrado Otras veces De hecho se la mostré en un video Por si acaso Después un video de haul Hace tiempo Ya Que cuando no me pongo las cosas Después de un tiempo Como que me las pongo Y me empiezan a decir Ay, ¿dónde es eso? Y es como súper antiguo Y bueno Del resto de outfit Voy O sea, anduve con estos pantalones Azules El típico de mi traje Me iba a poner el traje completo Pero dije ya no Lo he usado mucho Repetido Así que me puse el blazer rosadito Y lo combiné con zapatillas Con pompones Que también tienen los mismos colores Así que combinaba súper Y también Combiné todo con La cartera De car Y Lo que voy a hacer ahora Ay, y lo otro Es que me dieron muchos regalitos Estoy contenta Miren, tengo Bueno, esta bolsana que ver Esta del otro día Que la usé para llevar cosas Bueno, aquí tengo unos regalitos Que me dieron De unas chicas De tienditas De acá de Viña Que las amo Y Aquí tengo cositas de Benefit Que esto me lo compré Porque no resistí Y aquí tengo un regalito Ya Aquí tengo otro regalito De Kapai Que es una tienda de ropa Y también se los voy a mostrar después Pero lo que voy a hacer ahora Es por fin Decorar Navidad O sea, tengo que llegar pronto la Navidad Ya al departamento Si estamos haciendo vlog más Y por ahora Les voy a mostrar que Me compré este osito Que es como muy osito Coca-Cola Los chinos El otro día cuando fui a Quillota Y es como Rico Y bello Y muy tiernito Miren Este me costó 900 pesos Es como de Plumavit No sé Y hoy día Cuando fui a París Me traje El famoso casca nueces Que siempre había querido Tener un casca nueces Y me costó Relativamente barato Porque en todos lados Lo encontraba caro Y este me salió Como 6 mil y tanto De lo que valía Que eran 22.990 Así Épicamente caro Y tengo puesto Como música en Youtube Porque estaba viendo Vivo Youtube Pero las cambié Porque si no Copyright Y bueno Igual aquí lo voy a poner Música de fondo navideño Aquí tengo yo Mis cosas de Navidad Voy a hacer para allá Mi cartera Este es mi gloss De regato Cumpleaños Lo amo Me lo puse hoy día Y tengo estas cajitas Les voy a mostrar Aquí tengo adornitos Que van como Onda colgados Ahí Eso lo voy a dejar Porque está bonito Lo del cumpleaños También lo voy a dejar Porque me encanta Dejarlo en el cumpleaños Me hace recordar Mi fiesta Y aquí tengo adornitos Tengo un pascuero Que este se cuelga Casi siempre lo colgo afuera Tengo botitas Que este me lo ha ido Comprando mi mamá Tengo estrellitas Tengo campanitas Que casi siempre se caen Aquí hay otro adorno De campanitas Estos son para ponerlos Allá afuera Y bueno Esos arrapitos Y aquí tengo El arbolito Si no me equivoco Espero que sí Sí, ahí está el arbolito Tengo estos como Estos son de año nuevo ¿Qué hay? ¿Qué más hay? Ah, las bolitas El arbolito Y... Ah, y estos son como Adornos chiquititos De... El pesebre Y cosas así Y ahí se los voy a mostrar Cuando los ponga Música 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 En la misma cajita Donde están las cosas navideñas Acá Voy guardando Lo que ya estaba ahí De adorno Y... Aquí voy poniendo Adornitos navideños No va aquí El asesor El asesor Ese cenicero atrás Estos señores Vamos a poner Al osito Ahí Si enfoca Perdón El iron No lo vamos a dejar Porque no ¿Por qué? Este es aquí Pascueros Muy bellos Bolitas de agua ¿Y qué me falta? Bueno Me están faltando Las patitas del árbol Porque se me perdieron Y no estaban No estaban en la caja Así que el árbol Por mientras va a estar ahí Que espero que se Que aguante Que al parecer sí Acá pongo El pesebre Ahí Me quiero sacar Debería sacar la etiqueta A este señor Para ponerlo ahí Estos árboles así Están en el líder Ahora como a 600 pesos Y el otro día Casi me compró uno Y menos mal que no Porque Ya tenía Había sido una compra Innecesaria Y es que me va quedando La vela Ven ¡Está lindo! Y bueno Así quedó Mi depan Les voy a mostrar Esta pared ¡Uf! Pise mi celular La pared Tenemos la pared De acá La tele Estoy viendo la teletón Ahí hay que darme Las cosas de cumpleaños Y aquí adelante Está todo Lo que más hay Que es el arbolito El pesebre El señor cascanueces Y los otros adornitos Y el ochito Creo que igual Siento que me faltan cosas Igual se ve como vacío Así que si encuentro más cositas Voy a comprar Ya que está como todo En descuento Ya en esta época Y el árbol Se quedó sin patas Busqué como loca Y no la encontré Pero se sostuvo Con la base que tiene Así que Creo que está bien ahí Hola Ya estoy Día Estamos a primero De diciembre Y No le he grabado mucho Le grabé algunos Poquitos clips En el trabajo Así como cositas De urban Porque hoy día Empecé a trabajar Como les conté Ya al parecer Trabajo todos estos días De corrido Todavía no sé mi horario Pero eso Estuvo bueno el día Hoy día Lo pasé bien Ahora llegué tarde Eso sí Porque Hubo extensión de horario Hasta las 10 Oh Horror Y yo lo estoy esperando En rapi Porque tengo mucha hambre Y quiero comer ya Ahora pronto De hecho tengo sueño Voy a tener que comer Y dormir Atros Esta es la peor época Para comer Y todo eso Les quería comentar Que Bueno ya puse el arbolito Les iba a mostrar Unos accesorios Que puse recién Adornitos Que miren Son las rositas Bueno todo esto Se los mostré En mi Instagram Pero bueno Si que no lo han visto Los voy a hacer Como una pasada rápida Estos son de Fircapet Arroba Fircapet Que ellos también Hacen Todo con diseño De tu mascota Y ahí está mi rosita Y también hacen bolita Ya también tengo sticker Para pegar a los regalos Y me mandaron estos Los dejé ahí por mientras Porque igual Si te quiero llevar uno Para mi mamá Llegó el rapi También recibí De Capay Que es Capay Chile Es una tienda de ropita Me enviaron esta tarjetita Con un descuento Un código de descuento Que ustedes pueden ocupar En la página Que es Arroba Capay Punto CL Si pueden ver ahí Ahí están también Sus redes Esta es una tienda De ropa Que es como Muy veraniega Muy onda deportiva Y me llegó Una hermosa Pashmila Que es de color amarillo Es gigante Y es de este amarillo Maravilloso Que siento que me va A combinar muy bien Con Un crop top Que me compré El otro día en corona Que también es amarillo Como mostaza Les quería mostrar Que esto es hecho en India Por lo que Estaba mirando No encontrar la etiqueta Ahí está Pashmila Made in India Nunca digan más de in Es made in Por si acaso Y eso Y también Estuve recibiendo Unas cositas De unas Vendedoras De aquí de viña Tengo estos aritos Que me voy a poner mañana Son de la tienda Engañito Arroba Engañito Y También les voy a mostrar Que me dieron ayer De regalo En Benefit Este hermoso Tote bag Gigante Si lo pueden ver A ver si me lo puedo Colocar aquí Y mostrárselo Ahí está Ven Que es gigante Me tinca mucho Para ir a la playa Y dice Como les decía Es enorme Ven Es muy grande Entonces Entonces Los voy a utilizar Para ir a la playa Ya se lo mostré También en Instagram Así que No tanto detalle Estamos listos Y ahora Más tarde Cuando me vaya a costar Quiero poner este Lindo decoración En mi pieza En mi dormitorio Ahí les voy a mostrar Que es lo que es Lo compré en el Sodimac Por si acaso El home center Ya Estoy aquí Estoy aquí en la pieza Y puse el adorno Que les dije Que iba a poner Se ve igual Un poquito pelado Siento que Como les dije Me faltan cosas Que poner Este es como Este es mi dormitorio Y quedó Me acabo de dar cuenta Que quedó Uno más arriba Que el otro Pero bueno No importa Es un colgad Es como Un tendedero De ropita De santa Y de duendes Es muy lindo Me salió como Cinco lucas En el home center Y Quiero poner Como dos cositas Una aquí Una acá Después No sé que voy a comprar Pero quiero poner algo ahí Y ay Debería prender las luces Para que se vea Más Christmas Ay Que boniti Muy boni Ahí si Se ve más navidad Hay una que se me salió Y está todo Solamente Pura Pura lucecita Pero me gustó Y le puse En scotch Porque La pared aquí No sé Cómo definirla Pero es como No me voy a enfocar Es como si fuera un Ahí se ve un poco Papel mural Entonces el scotch Se tiende a caer Ya Le puse caleta Para que no se caiga En Porque aquí En el living Tuve que reforzar Varios de los adornos Porque hoy día llegué Y estaban varios abajo En el suelo Se habían caído Así que bueno Con eso termino El día uno Si fue cortito Pero espero Mañana grabarles Un poquito más Les cuento Qué tal Mañana domingo Un poquito más Gracias.